Quiero dar las gracias a mi compañero Javier Rodríguez Ross, teniente alcalde de Legado de Deportes, a don Álvaro Orduña, presidente de UDEA, Algeciras, y a don Adolfo Maloneal, presidente de la Federación Garitana de Baloncesto, porque sin lugar a dudas estamos hablando de algo bueno para el deporte, algo bueno para la ciudad y algo bueno para Algeciras. Yo estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes y haberme invitado a esta convocatoria en la que vamos a hablar de un momento histórico para nuestra ciudad. No solo porque vamos a coger la final a cuatro del ascenso a la Liga Lef-Plata de Baloncesto este fin de semana, sino porque vamos a ver a Emelcín de Algeciras conseguir seguro este ascenso, y además en casa. Todo sienta mucho mejor. Además volvemos a demostrar la hospitalidad a los algecineños. Lo demostramos hace pocos días cuando tuvimos la suerte de acoger los Juegos del Estrecho, los Juegos Deportivos del Estrecho, y pudimos demostrar las ganas y la ilusión que nos pone cuando somos capaces de demostrar la capacidad de acogida que tenemos, y además también el hacer las cosas bien preparadas. Y hoy tenemos la posibilidad de que a todos los equipos que se van a concentrar durante todos estos días, pues vamos a poder demostrar nuestra ciudad este fin de semana. Compiten con nosotros, además vienen desde fuera, vienen desde Madrid, vienen desde Tarragona, vienen desde Navarra, de Ardoi, y a los miembros del Grupo 4 que acuden desde Melilla, desde Igualada, desde Gandía y desde Burgos. Nos encontrarán de provincias distintas españolas, de lugares distintos, de la geografía española, y podremos mostrar aquí nuestra ilusión por tener titulares en positivo, y el deporte lo consigue, lo hemos hablado de una vez. El deporte consigue titulares en positivo, el deporte penetra, a veces pensamos que no penetra, y penetra la sociedad muchísimo más que las noticias políticas o sociales o de cualquier otro índole, y eso al final nos consigue vender el Algeciras y el campo de Gibraltar en positivo, que nos gusta mucho porque además tenemos méritos sobrados para vender el Algeciras y el campo de Gibraltar en positivo, sin ocultar ningún tipo de largos talones de Aquiles que tenemos. Además vamos a poder demostrar que Algeciras tiene experiencia, y además tiene demostrada en la organización de eventos deportivos de alto nivel, les hablaba antes de los Juegos del Estrecho, que os puedo recordar también los Juegos Deportivos Europeos de Bomberos y de Policías, y también lo demostramos con ganas y con creces. Y creo que también eso ha sido el regalo que la Federación nos ha hecho para confiar en el desarrollo de una de estas dos fases de las finales de ascenso. El Ayuntamiento se va a volcar, el Ayuntamiento va a mostrar el apoyo total. Siempre hemos apostado por traer hasta aquí la competición, por el uso de las instalaciones deportivas municipales y con el apoyo logístico necesario. Cuando hace ocho años llegamos a la responsabilidad de gobernar quedamos huérfanos de competiciones deportivas, vamos testo, vamos mano, es decir, habíamos perdido situaciones de refuerzo, con la plantilla de la Federación del Fútbol encerrando los vestuarios, porque no cobraban. Es decir, esa situación que habíamos visto en estos años nos hizo como ser aficate, recuperar tradiciones, recuperar la Feria de Ganados, recuperar la Palma de Plata del Flamenco, recuperar el cine fantástico y de terror, recuperar los eventos que al final nos estaban marcando cuál era nuestra historia. Pero, sin lugar a dudas, recuperar los eventos deportivos y a los equipos punteros y además al deporte que conseguía tener mucho refuerzo detrás. Estoy seguro que todos recordaremos, Juan Gómez es ahora vicepresidente de UDAD de Baloncetro de la Ciudad, pero sabe perfectamente también de lo que estamos hablando. Es decir, recuperar el deporte, recuperar no solo el de base, sino crear con el deporte de competición y los más mayores lo que crean para los pequeños. Es decir, esa dinámica de la diversión en torno al deporte que al final crea una madre interesante en actitudes saldables. Bueno, vamos a hacer un evento que va a reunir a aficionados, a jugadores en nuestra ciudad, que va a seguir dando vida a aljetiras, ocupando plazas hoteleras. De fin de semana lo hemos tenido lleno prácticamente total, entre las tunas y después la concentración de coches tuneados y tal, hemos tenido los hoteles llenos. Vamos a volver otra vez a tener hoteles llenos. La semana anterior con la Semana Santa, lleno total. Es decir, que eso es riqueza. ¿Quién no va a aspirar a querer todos esos beneficios de toda índole? Pues nosotros y cualquier otro que quiere. Quiere tener plazas hoteleras llenas, terrazas y bares repletos de gente, oportunidades de ver además, encima, la vida bulliendo, con un bullicio interesantísimo en las calles y además, en torno a ver deporte de calidad y un baloncesto de mucha competición. Yo quiero volver a agradecer a la Federación Socuesta por celebrar aquí esta fase final a cuatro. Para nosotros es un honor ser los anfitriones, poder de nuevo recordar que podemos mostrar las excelencias gastronómicas de nuestra ciudad, las excelencias medioambientales, pocos lugares como el campo de Cidaltad, la única reserva intercontinental de la biosfera de aquí, dos parques naturales, nuestra capacidad cultural y también vender la situación geoestratégica donde estamos con el puerto primero de España y en el Mediterráneo, con la zona logística segunda y petroquímica e industrial segunda de toda España. Es decir, vender también nuestras cualidades, nuestras capacidades. Así que no creo que tengamos pocas plataformas más importantes que las que vamos a tener este fin de semana para poner las excelencias de Arcecidas y del campo de Cidaltad. Y también hay que poner en valor el trabajo realizado por Enertrín, Arcecidas, que ha tenido una excelente temporada, que va a cerrar el curso disfrutando en casa y luchando por ese ansiado ascenso. A ustedes, los medios de comunicación, agradecerles la ilusión que están dando a este momento histórico para que no solo Arcecidas, sino que de la comarca puedan venir a disfrutarlo y, por supuesto, también tendremos seguidores de los equipos que vienen de distintos lugares. Este fin de semana el DEA va a ascender en su casa imponiéndose ante los equipos colombarileños, tarraconense y navarro. Y es una buena predicción. Y necesitamos llenar el pabellón para darle la mejor de las envolturas posibles. Y no hay mejor envoltura posible que la afición animando. Además, como saben hacerlo, con una afición entregada, una afición además que sabe mostrar lo mejor de lo que es la competición y la mejor disposición para animar al equipo. Vamos a por ese pase directo como ganadores de la final a cuatro. Yo les dejo con mis compañeros que saben de deporte. Yo la verdad que no sé de casi nada. Pero mis compañeros le van a dar detalles de deporte, le van a dar detalles de todos los eventos y todos los distintos pormenores que hacen falta para que dentro de poco disfrutemos aquí al lado del buñicio, la alegría, la diversión y el triunfo. Bien, empieza. Buenos días a todos. En primer lugar, vamos a hacer el Ayuntamiento de Oficina, su predisposición para acoger esta fase de ascenso que realmente al baloncesto gaditano y al baloncesto bandalú nos llena de orgullo el acoger una fase que nos referencia en el mes nacional durante este fin de semana como uno de los enclaves del baloncesto. Si semana a semana vemos cómo van generando noticias los equipos de la competición, pues hemos llegado al momento en el que todo se centra en dos sitios, todo se centra en Ponferrada y en Algeciras. Tenemos la suerte de que uno sea de nuestra provincia y que sea Algeciras y estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo este fin de semana. Quiero agradecer a Javier su predisposición desde un principio a traer esta fase aquí y la verdad es que así es sencillo pelear y hacer que las cosas salgan y que este evento esté aquí. Evidentemente el club UDEA si la predisposición ha sido máxima por todas las partes vuestro ha sido el impulso, vuestro ha sido el tirar de este carro para que viniera y estoy seguro que vuestro va a ser el esfuerzo para que seamos grandes anfitriones que los siete equipos de toda España que vienen aquí a Algeciras se vayan se cumplan o no se cumplan sus objetivos deportivos se vayan con la sensación de haber vivido una fase única que quedará siempre en un recuerdo y conociendo la localidad conociéndoos a vosotros estoy seguro que con esa sensación se van a ir. Desde la federación queremos animar a si habitualmente hemos visto un pabellón casi lleno a que le quitemos ya el casi y consigamos llenar el pabellón las tres jornadas de los grupos y si fuera necesario volver a llenarlo el domingo y que como bien ha dicho el alcalde que podamos celebrar un ascenso de Algeciras aquí en la localidad. Este año las fases de ascenso han cambiado hasta la temporada pasada eran cuatro fases este año esas cuatro fases se convierten en dos con mucho más baloncesto con mucha más competición con más opciones también para ascender porque si antes solamente se ascendía así las primeras del grupo ahora los que queden los dos primeros van a seguir ascendiendo y los que queden segundo del grupo pues tendrán una segunda oportunidad el domingo a la una en el que veremos una final por ascender a la Ler Plata. Por nuestra parte un poco más volver a agradecer al ayuntamiento y al club y bueno desear que pasemos un gran fin de semana muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ya estamos por orden para que bueno buenas tardes a todos y gracias por asistir gracias a nuestro alcalde por asistir a esta presentación a EIE a nuestros participadores a Adolfo de la Federación para nosotros hoy es un día importante bueno la noticia la recibimos la semana pasada para nosotros el día que se consumó la noticia pues fue mucha alegría que ya puedo agradecer a la afición de alguna manera por todo el apoyo recibido durante la temporada agradecer también a las instituciones que nos han apoyado desde el minuto uno entonces para nosotros esto va a colmar un poco la temporada que varios meses atrás pues mi presentación como presidente dije que Uriás quería salir otra vez al mundo de los conceptos demostrar que es un club serio que trabaja con los clubes en seriedad y que iba a hacer todo lo posible por recuperar los conceptos de nivel o el máximo que nos permitiese para la afición y para la ciudad la ciudad ha cumplido la afición ha cumplido nuestras instituciones el alcalde nuestro concejal Javier creo que nos ha apoyado desde el minuto uno pues por otra parte queremos que este fin de semana sea un evento para todo el mundo al ejercicio no solamente para los aficionados de baloncesto yo creo que nos espera un fin de semana muy emocionante nuestros partidos siempre suelen ser divertidos disfruten nuestro equipo está al 100% para demostrar que todo el círculo que ha apostado por el equipo no se lleve un mal sabor de luta y finalice con un ascenso que creo que nos lo agradecemos y que hemos trabajado durante dos años este es el segundo año y es el mío y creo que que hemos puesto todo para que se cumplan esos requisitos yo creo que solo falta de que día el jueves disfrutemos todo sea el agrado de todo el mundo y que bueno que sea una ciencia y que aficionados pues sea noticia en cosas que realmente son importantes y interesantes en parte agradecería a ti a todos los patrocinadores a nuestro director del hotel Jesús que desde el minuto también se volcó Manolo en el drink a los patrocinadores pequeños de la ciudad patrocinadores que se están sumando a estos días atrás también para llevar a esta fase final así que nada muy contentos agradecidos y esperemos que disfrutemos esta semana muchas gracias muchísimas gracias por tu permiso alcalde simplemente agradecer agradecer una vez más tanto a la federación la figura de Adolfo que se ha vuelto desde el minuto al club cuando le comenté al alcalde la posibilidad de traer aquí las fases adversas en un minuto pusimos a trabajar recuerdo desde el último partido ya mirando las condiciones que se quiere hacer la federación para arreglar nuestra ciudad esta fase de ascenso y por supuesto ahí nos pusimos a trabajar desde muchísimas personas desde la federación de la Junta Andalucía con mi compañera Papajares delegado provincial de deporte etc. hasta el propio Barra Bajosa la verdad es que el trabajo ha dado sus frutos y aquí estamos en esta fase de ascenso quiero agradecer a todos ellos por poder traer aquí en la ciudad esta fase de ascenso agradecer también a la directiva de la UDEA Juan la gran campaña que han realizado y fruto de ello es esta posibilidad que tenemos de ascender a la plata parece mentir el alcalde pero es un sueño hecho realidad es un sueño hecho realidad a los aficionados el baloncesto de la ciudad que recuerdo yo hace 8 años en París más o menos cuando nos sentamos la primera vez de traer volver a traer un equipo serio a la ciudad y crear los cimientos para llegar a donde estamos en esta fase de ascenso la verdad que este fin de semana lo decíamos antes hemos estado con Álvaro en la reunión de seguridad y puede ser un fin de semana apoteósico para el deporte de la ciudad todos deseamos que todo equipo que vengan de fuera se sientan en casa que se lleven un gran recuerdo de nuestra ciudad que se lleven un gran recuerdo de nuestra gastronomía que nos dejen el ascenso aquí y que nos dejen el ascenso aquí el sábado por la tarde para que podamos disfrutar el sábado por la noche del ascenso de los cimientos de los cimientos y el domingo por la mañana poder disfrutar también de ver en nuestras ofrecinas también por luchar por el ascenso en su división B y por supuesto también esa milla urbana que también la tenemos el domingo nos decían los cuerpos en fuerza de seguridad del estado y que no salen como lo van a hacer para realmente cumplir sus obligaciones con tantísimos deportes es una señal de que el deporte de nuestra ciudad está vivo y sobre todo gracias a cada uno de los clubes de la ciudad y sobre todo en este caso UDEA por todo el trabajo desarrollado por todo este año y también teniendo en cuenta es algo anecdótico pero es algo que veníamos luchando desde hace muchos años y se ha conseguido UDEA se va a ayudar se va a ver ayudado por los clubes de baloncés de la ciudad tanto el CBC como el Deportivo para que la organización sea un auténtico éxito así que muchísimas gracias y muchísima suerte y amén por lo menos además tiene mucho más que aportar que yo no, ya solamente recordar algunos compañeros de prensa que están aquí que se lo dijimos hace dos años que este club era para la ciudad era para que disfrutara la ciudad bueno más o menos lo hemos conseguido el día de hoy agradecer al CBC Deportivo sí, pero y a la Montera también que nos colabora en todo lo que puede y nada que os lo paséis muy bien para eso vamos a trabajar preguntas bueno yo quería hacer una pregunta dos en realidad al presidente una si hay algún ya los primeros imagino habéis visto los lugares como son habéis visto los primeros vídeos si hay algún top con este grupo que os va a ayudar a la tequila veis que hay alguno que es superior porque el presupuesto por tu padre lo es y segundo cómo va la venta de abonos esta novedad que habéis hecho de ese pool o esa posibilidad de tener un abono para todos los partidos como marcha también bueno este tipo de eventos de fases finales cada equipo cada equipo lo que haya hecho la temporada anterior el día pasado en el área regular cuenta pero tampoco que cuente mucho aquí vienen muchos jugadores a exponerse a cambiar de equipo a hacer lo mejor posible por su futuro y entonces bueno pues son tres días aquí no hay margen de error entonces es un poco complicado este tipo de fase hay equipos que quizás no lo veamos como a priori como algo fuerte y después son fuertes o UBEA que es una temporada magnífica pues tenemos un mal día y aquí no hay margen de error entonces nosotros nuestro grupo está más que estudiado por Javier Maya ya sabéis que él es un un fío en este aspecto a nivel estadístico a nivel de visualización de vídeo él lo tiene todo controlado pero como le dice ahora falta que nuestro equipo encaje como estaba encajando hasta ahora que seguramente por mi parte creo que pienso que sí que seguro pero no podemos fiar en un equipo esto ya es un equipo muy joven lo ha hecho muy bien en la temporada sí que es verdad que llega de rebote a esta fase pero bueno como se suele decir equipos de cantera son gente muy joven jugadores con mucho con mucho peso para su club porque son los equipos estos donde realmente los fogean para poder ascenderlo a las categorías superiores Tarragona creemos que puede ser un poco el más parecido de nosotros Tarragona es un equipo ya con una larga trayectoria en el baloncesto entonces bueno pues el equipo le ha demostrado que es muy fuerte un equipo sólido y lo ha hecho muy bien entonces quizás Tarragona yo y estudiante pues seamos un equipo un poco más que tengamos que tener un poquito más de cuidado pero ya te digo yo confío en el equipo confío en nuestra función que creo que ha sido principal culpable de que UEA esté a donde está hasta la semana pasada prácticamente no perdimos la inventabilidad en casa eso habla mucho de jugar en casa entonces yo creo que todos los equipos son fuertes hay que hacerlo al máximo cada partido y olvidarnos un poco de cómo son o cómo deben ser sino jugar al máximo en cuanto a la venta de abono respondiendo la gente siempre lo ha respondido quizás vaya un poco más lenta pero también porque no ha visto el fin de semana por medio hay gente que no ya está un poco lenta de comuniones pero confiamos en que el jueves mismo haya la mayor renta de abonos o de entradas para la fase final que el jueves el momento que llegue la gente pues bueno vea los precios que hemos puesto esos 20 euros el abono por todos los partidos y 8 euros la entrada la entrada viaria yo creo que se le encantará por el abono porque es lo más fácil lo más cómodo y lo más económico ¿Alguna otra pregunta? Bueno pues vamos a seguir el mismo más de la proporción de la política más de la política ya